Mi cabello significa la expresión de lo que soy en mi interior, se expresa en el exterior, que soy parte como mi piel, soy parte de varias mezclas de ADN, de la sangre, mi sangre. Mi cabello expresa toda una historia, una ancestralidad. Mi cabello expresa toda una revolú, de sentimientos, de culturas, de bailes, de cantos, de lenguas silentes. Mi cabello habla por mí, eso significa mi cabello. Mi cabello habla por mí, eso significa mi cabello.